Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que hoy lo dediqué a todos ustedes y al canal. Pude producir cuatro videos, ya los programé. Tres de esos videos son la instalación de Microsoft SQL Server sobre Linux. Hay procedimientos diferentes para las tres plataformas más usadas. Red Hat Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server y Ubuntu Linux 16.04. Ya publiqué la primera, que la pueden ver aquí, que es en la tarjeta interactiva que sale acá. Que es la de Ubuntu 16.04. El proceso de instalación del Microsoft SQL Server. Incluso también hay una prueba de conexión y una consulta de inserción. Y una consulta para mostrar la información que se insertó. Entonces, ese ya está publicado, lo pueden ver. Y el sábado de la siguiente semana, ya está programado. Aquí les muestro pues un screenshot. Ya está programado para salir el segundo video. Que es la instalación sobre Cento 7.0. Que sería el equivalente a instalarlo sobre Red Hat 7.3. Que es donde está oficialmente sustentado esta instalación de Microsoft SQL Server. Y el último video, que es el que estoy haciendo en estos momentos. Ya lo estoy terminando para subirlo y programarlo. Que sería de aquí a 15 días. Que saldría en la instalación del SQL Server sobre OpenSUSE. Que sería el equivalente a instalarlo sobre SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1. Entonces, pues les dejo el video sobre Ubuntu para que lo vean. Pero básicamente la instalación sigue más o menos los mismos pasos. Solo que pues como varía la plataforma. Varía el sistema de administración de paquetes. Varía el sistema de administración de actualizaciones. Para poder obtener el paquete de los repositorios. Y también algunos pasos, sobre todo por ejemplo en Red Hat. Que hay que abrir el puerto en el firewall para poder conectarse externamente a la IP. Donde queda escuchando el servicio de SQL Server. Entonces, ahí están esos videos. También tengo casi completo el material de los otros videos. Sobre todo uno sobre la actualización para poder usar Ubuntu 16.04 sobre Windows Bash. Hay que hacer una serie de actualizaciones del Windows 10. Para poder obtener la instalación de Ubuntu 16.04 en Windows Bash. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Esos videos también los voy a programar para poder pues irselos dando gradualmente. No que todos salgan de una sola porque pues eso de una u otra forma satura. Entonces, eso es todo. También hice ahí dos unboxing. Estaba trabajando desde las 7 de la mañana. Es todavía de madrugada y ya estoy terminando pues lo último que tenía que hacer. Para poder darles y brindarles el contenido que a ustedes les gusta en el canal. Recuerden que la próxima semana ya se emite el capítulo 20 del curso de Linux. Que es la segunda parte de redes. Que ya sería la parte de TCP y IP. Y la parte de configuración ya en las distribuciones de Linux. No es nada más entonces por el momento. Me despido. Recuerden suscribirse al canal. Dar like. Compartir. Recuerden mis dos canales que aquí salen. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.